Bueno, una vez más se demuestra el compromiso del gobierno y de la policía de la provincia en esta lucha contra el narcotráfico. Estamos desde el gobierno muy conforme con la actuación de la policía de la provincia que ratifica una vez más su compromiso en esta cruzada contra la droga en la provincia. Y también vemos esta incorporación de la policía caminera a la lucha también contra el narcotráfico. Esto fue un procedimiento de la policía caminera que, bueno, la percepción y la experiencia de los hombres de la policía caminera hoy permiten detectar un cargamento muy importante de droga que, si bien es cierto que no quedaba en la provincia, que aparentemente era un lugar de tránsito, de ninguna manera lo podemos consentir. En circunstancia que transitaba este vehículo Ford P100 en el puesto caminero que tenemos en el límite con Santa Fe en el paralelo 28, aprovechando la intemencia del tiempo, justamente cuando estaba lloviendo torrencialmente, los empleados, el personal que presta servicio en ese lugar intercepta esta camineta, le llama la atención la forma, el lugar, el horario, y cuando empiezan a interrogarle por las documentaciones del vehículo y otras cosas, el nerviosismo del chofer motiva que se traiga el vehículo aquí a la policía caminera para hacer los controles de número de motor, número de chasis, y llama la atención, por supuesto, cómo que tenía algo más... Si bien estaba vacío, esta camineta tenía un doble fondo, y al hacerse la solicitud de la requisa ante el juzgado federal, hace una hora más o menos comenzó la diligencia y se logró, por supuesto, ver el doble fondo, y allí más de 400 panes de marihuana que todavía no tenemos el pesaje, como le dije anteriormente, el pesaje exacto. Pero todo indica que la mercadería venía de corriente y se iba hacia el sur, hacia el sur, podría ser Buenos Aires. El personal de la policía caminera trabaja cumpliendo especias directivas del Comando Superior de la Fuerza en la tarea de control. La base del trabajo de caminera es el control, y hoy lo ha demostrado más, una vez más, el personal que está apostado en un puesto de control, cumpliendo acabadamente con sus funciones, que es específicamente el control de la conciencia. No importó las inclemencias climáticas, no importaron las circunstancias en que siguieron los hechos, sino que el personal de igual manera estuvo presente en el lugar, cumplió acabadamente con sus tareas, y hoy podemos ver los frutos que esa tarea de control y de la conciencia le tuvo.